Ya esa espesa columna de humo negro se ha aclarado. Por un momento se ve blanco, blanco, absolutamente blanco el humo. Ahí, de hecho, recién se pudo observar lo que les estoy diciendo. Ya es más grisáceo. A ver, no vamos a decir desde acá que están controladas las llamas o que están extinguidas, pero podríamos decir que hay cierto control. Eso sí, porque incluso recién, cuando estaba Marce al aire, ¿se acuerdan que yo les hablé del techo de ese depósito y les dije sale humo, parece que se ha roto la membrana? Por los agujeros generados salían llamas y los bomberos siguieron tirando agua, siguieron tirando agua como siguen tirando agua ahora y se efectuó esa especie de control del que les hablo porque ya no se ven llamas directamente, ni por esos agujeros, ni por delante de la construcción. Y el humo completamente blanco que se mezcla con este grisáceo de esta parte de atrás donde más fuerte estaba el fuego recién. Creemos que hay cierto control, no sé si es lo que podemos inferir porque no se ve el fuego, verdaderamente no se ve el fuego. Ahí siguen, no se ven por el humo, pero siguen los bomberos tirando agua detrás de la columna de humo. Por momento se puede observar los trajes de los bomberos que siguen tirando agua en ese punto específicamente para justamente extinguir todo lo que quede de fuego en ese lugar que estaba tan bravo recién. Verdaderamente alcanzamos a ver llamas terribles y nos preocupamos con la preocupación del vecino que nos dejó ingresar acá y que nos decía ojalá no llegue al galpón este que tiene el techo semicircular porque ahí hay materiales muy inflamables. Miren, el humo, ahí Víctor les va a hacer un paneo absolutamente blanco se ve ahora en relación a lo que veíamos antes. Miren. Sí, sí, sí. Muy distinto, muy distinto. Impresionante. ¿Vos a ver? El trabajo... Sí, sí, María, adelante, adelante. El trabajo impres... No, no, decía, el trabajo, digo, impresionante. Los bomberos trabajando encima de las llamas han logrado esto, ¿no? Que no se siga expandiendo el fuego. Se ve como la construcción está completamente mojada. De hecho, se puede observar en la pared, cuando se da la caída del techo ahí en el depósito recién afectado, como el agua cae, van a tener que hacer un control de la infraestructura de esta zona porque miren las grietas enormes que se ven. Sí. Sí, lo dijo Burrieza, ¿no? El peligro de rumbe es latente. No, es que las grietas que se ven son importantes, chicos. Es que ha sido un incendio muy... Después, esa tarea que no es menor, ahí en una escalera, un bombero, en la escalera que colocaron recién, un bombero está... Ahí están subiendo. Haciendo el ascenso, está subiendo. Vamos a ver a dónde se dirige. Quizás a brindar apoyo a otro personal que estaba ahí trabajando recién, que lo pudimos ver. En principio, la gran preocupación era que esto se extendiera hasta la pinturería. Afortunadamente, creo que eso ya está fuera de peligro, ¿no? Claro, la pinturería que de nuestra imagen está a mano derecha. Claro. Ahí está la pinturería. No pudo pisar el bombero el techo negro, porque entiendo que es flexible, por lo que... Las señas que hace. Se observó cuando puso un pie, así que entiendo que va a tratar de hacer el ascenso por el techo del depósito afectado, pero no sé, en realidad dialoga con gente que está abajo, que estimo le... Le dará indicaciones, claro. Instrucciones, claro. Chicos, es que tiene que estar todo coordinado, porque si una persona sube por un lugar donde otro está tirando semejante chorro de agua, digo, puede ser absolutamente peligroso. Sí, además la estructura puede ceder en cualquier momento, es súper inseguro para él. Ahí va a subir. Claro, pero por la seña que hizo recién... Pero fíjense... Mirá, está probando a ver la... Sacó un ladrillo. Ajá. Miren, sacó un ladrillo y lo tiró hacia un costado. Claro, está probando, sí. Yo entiendo que está observando hasta dónde puede avanzar. Exacto, eso es lo que está probando. Está viendo que tanto resiste ese techo, Mari, que uno tiene dudas que pueda resistir demasiado, ¿no? Y ya la membrana se ve la mirada. Y habla, habla con los compañeros. Sí, no, la membrana absolutamente, Sofi, porque como les decía recién, las llamas salían desde el interior de esa infraestructura hacia afuera a través de la membrana. Parecían velitas encendidas, porque tiene como varios agujeros la membrana. Está dialogando el bombero que subió con gente que está abajo, con gente que está en los costados trabajando. No, obviamente, a la distancia no podemos determinar de qué se trata esta tarea que están realizando en este momento y por qué se está dando este diálogo, por qué está intentando ingresar por ahí, qué es lo que quieren verificar. Pero lo cierto es que desde distintos ángulos, los bomberos de la provincia, de los distintos departamentos, están trabajando denodadamente para que esto no sea aún más grave de lo que ha sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!